Salía con este hombre, se enfermó, ella se enfermó, un día me llama porque nos comunicamos por el fondo, me llama por teléfono y me dice, ay vos sabés que me duele la pierna, que no puedo más, vos no sabés dónde puedo ir, qué sé yo, como yo antes la acompañé, la traje a Colette hace muchos años, porque a mí me atendía a Colette y la traje a... Bueno, todo fenómeno, me voy yo corriendo para el fondo, era que el novio se les quería picar, bueno, se fue, porque pasa que tiene un hijo solterón y le tiene que dar de comer y qué sé yo, porque ya la vieja había cobrado, y se las pica, entonces cada vez que ella cobra, él viene y se queda dos días, van a cobrar y se enfermó, ahí nomás le agarró la gripe, le agarraron angina, le duele la garganta, le duele la carganta, y se va, y pasa fin de semana, él está siempre enfermo, todos los fines de semana está enfermo, el día lunes viene, viene tempranito el lunes, almuerza, ella le hace la comidita para que se la lleve a la noche para él y para el hijo, y el martes, miércoles que tiene que venir, se enfermó de vuelta, viene el viernes, un ratito, otra vez se enfermó de vuelta, yo le dije el otro día, me dice, y es como vos, no se deja pasar ningún, dice, se lo pasa haciéndose el chiqueo, porque yo no dejo pasar nada, que me duela, que voy rápido, me dice, es como vos, no deja de pasar nada, ellos no se, les digo yo, están muy bajos de defensa, eso es lo que me pasa, y el domingo, el domingo teníamos en Galván un almuerzo, íbamos todos, y ya no fue porque el novio está con gripe, pero claro, ahora en la semana, ya vino, porque ya se acerca el fin de la fecha de cobro, entonces empieza a venir más seguido, pero viene de la mañana, se va a la tarde, viene de la mañana, eso está buenísimo, para meterlo, pero él se lleva la plata, ¿cómo se lleva la plata? ¿Y a qué viene? Pero ella es el solza, es como me dice la hija, tiene, tiene que gustar, le quiere hombre, la hija me dice, mira, a nadie le hacen lo que no quiere, así que es una palabra que me la dijo la hija, está buenísima, eso está muy bueno para ponerlo, sí, a nadie le hacen lo que no quiere, porque yo un día me dije, le digo, pero este viejo le está sacando el hígado, y me dice, mira, ¿qué querés que le haga? Dice, a nadie le hacen lo que no quiere, y la iban a llevar, la hija tiene una empresa, están muy bien, le compraron un departamento, no quiso, porque ella quiere estar ahí por el novio. Pero para ponerlo, ¿cómo? El novio se le va. Bueno, sí, está bueno para ponerlo, para ponerlo, ¿cómo? Sí, pero en la conversación, una de las mujeres que hay en el grupo, uno hace de esa vieja, claro, y ella hace de la, y le contestamos. Y lo cuenta. Claro, ella lo cuenta y le dijo todo lo que opinamos. No, si no puede ser directamente, pero vos callate. Que está manteniendo un... Está manteniendo, escuchame. Eso me gusta. Porque es más joven que vos, y qué sé yo, te viene, te saca la plata, después se va porque se enfermó. Es un café. Pero no está vivá. Y siempre los fines de semana, quiere decir que se va al baile. Pero se va. Se va de joda. Él tiene que tener otra. Escuchame, el ambiente de baile, vos no sabés lo que es. A mí siempre me encantó bailar. Ay, nosotros también. Me encanta. Entonces, yo iba a bailar. Todos los tipos, vos sabías que tenía la mujer, los hijos, pero todos viven separados dentro de la casa. Y el que no, se está separando. Se está separando, sí, sí, sí. Y después te pregunta. Ah, vos tenés casa. Ah, sos jubilada. Pero el qué baile era eso. Pero todos los bailes. Por favor. Cuando yo era soltera, vos sabías que tenía la novia, esto y lo otro. Pero, mirá, nosotros vamos a bailar, cuando vamos a bailar, nos juntamos en la mesa con un montón de mujeres. Y todas las mujeres tienen el mismo problema. Bailan dos, tres piezas con un hombre y ya el tipo les pregunta. ¿Sos propietaria? ¿Cobrás jubilación? ¿Tenés pensión? Sí, sí, sí. ¿Sabes por qué les pasa eso a ellos? Porque a ellos, las mujeres los agarran, los tiran hacia afuera. Ya acá no vengas más. Y se quedan con la casa, se quedan con el sueldo. Y entonces... Escúchame. Uno, no siempre. Cora. No siempre. Cora. Están los tipos que están viviendo con la mujer, los hijos y te van a bailar todos los años y los amigos. Sí, sí, también, también pasa eso. Pero la mayoría de las veces... Yo les voy a contar algo que pasó el año pasado, en octubre más o menos en el Roque. Este, cuando se arma el baile que se juntan un montón de mujeres y empiezan, soy feliz en el medio de la pista. Y se juntan ocho o nueve. Había un hombre nuevo y lo metieron en el medio. Y entró a bailar y saltaba y saltaba y saltaba. En un momento dado, saltó como una hora y media. En un momento dado, vemos que ¡fum! Queda así, en el medio de toda la ronda. Pero así como cayó, quedó muerto. ¡Muerto! ¡Muerto! Y les había dicho... No sabés lo que es a lo baile. Les había dicho a las mujeres que él era viudo. Resulta que una vez que se murió, hasta que vino la ambulancia a buscarlo. Apareció la mujer, ¿o sí? No, tuvieron que buscarle los documentos, qué sé yo. Encontraron algún informe. Llamaron a la familia. Y cuando llamaron a la familia, la mujer se veía que estaba trabajando de noche. Y vino el hijo. ¡A usted también! Había una. Había una que era enfermera. Entonces ella estaba de guardia. Y ella se cambiaba. ¡Por favor! No la viste de baile lo más mentiroso que hay. ¡Sí! Sí, terrible. Yo cuando empecé a bailar, me acompañaba mi vieja. ¿Viste que hace? Sí, vamos con la vieja. Sí, con la mamá. Bueno. Entonces íbamos con mi vieja y todo lo demás. Entonces esas cosas, mi vieja siempre decía. ¡Ay! Se juntaba con otra vieja. Y decía. Ay, criar una hija de 17 años para que salga a bailar con esto. Porque bailaba con uno de sus altres. Pero, vieja, no te preocupes que con esto no me voy a enganchar. Con esto bailo nada más. Era para bailar nada más. Pero así no está cierto. Bueno, como yo soy un poquito más grandecita que vos, en la época mía, mi mamá se sentaba en la mesa y los muchachos venían y pedían permiso a la mamá. Más en el campo, allá afuera, en la chacra, le pedían permiso a la mamá. De señora, pero ya de allá te venían haciendo señas la cabeceada. Cuando llegaban ahí había que pedirle permiso a la mamá. Y estaba la copita de anís arriba de la mesa. Bueno, mi vieja se hacía cruce porque en la época de ella decía.